Roberto Morales del sector panificador dio a conocer que la materia prima continúa incrementándose. En lo que va de este año han sufrido 15 alzas dicho sector. Y hemos recibido buenos impactos en el alza. Hace un mes atrás incrementó la margarina, que es un producto que usamos para los panes. A la semana siguiente, ocho días después, incrementó la manteca y después el aceite. O sea, todo lo que se deriva de aceite, ¿verdad? Entonces, con eso sumamos en los dos años, del 2018 a la fecha, en alza en total de todos los ítems que nosotros usamos para hacer panes, 200%. O sea, ya cerramos el año con el 200% de incremento en todos los ítems que nosotros ocupamos. Harina, manteca, la energía, todo. Entonces, esperemos, esperemos y esperamos que ya no sigan las más alzas. O sea, pero eso va a seguir en dependencia de cómo se comporte todo esto. Pues con el gobierno, o sea, que ellos están buscando cómo agarrar dinero de donde sea. Y ellos lo único que hacen es impuestos, impuestos, y ya no hay. O sea, ahorita subir impuestos o cargar de recaudar de donde sea ya no se puede porque estamos en una depresión económica. Ya no estamos en la recesión, ya la recesión ya pasó. Ahora estamos en depresión económica total. Morales también tiene expectativas con la llegada de diciembre, aunque no será tan bueno como en años anteriores. Para el mar de diciembre posiblemente las ventas mejoren con los del aguinaldo y eso. No somos tan negativos, pero sí no va a ser como en los años anteriores. Lógicamente, que recordar que tenemos más de 600 mil personas sin empleo, como 200 mil exiliados. O sea, casi un millón de personas no están en el país. Y eso son personas que trabajaban y generaban dinero para el país. Entonces, ya con esa gente fuera no creemos que las ventas en diciembre sean como antes. Pero sí, vamos a lograr vender algo y esperemos que mejoren un poquito también para recuperar como empresa lo que vamos a pagar aguinaldo, las vacaciones, de lo que sí pagamos. Porque vos sabes que esto es muy informal, este gremio. Y como muchos, pues, son bastante informales lo que son las MIPIME. Entonces, las que sí pagamos todo, esperemos que con la cuestión del aguinaldo y la venta de Navidad agarremos dinero para solventar todos esos pagos que tenemos de las vacaciones y los aguinaldos de nuestros trabajadores.